Juan Manuel Santos le mostró los dientes a Petro tras el robo de elecciones en Venezuela. El voto de Colombia en la OEA es una vergüenza. Este miércoles Colombia sorprendió al abstenerse de apoyar o rechazar una resolución de la Organización de Estados Americanos OEA que instaba al gobierno de Nicolás Laguno a publicar inmediatamente los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado domingo, las cuales la comunidad internacional ha calificado como fraudulentas. La OEA solicitaba que se divulgaran los resultados a nivel de cada mesa electoral y, además, la resolución reflejaba una postura conjunta a los países de la región sobre la situación electoral en Venezuela. Sin embargo, la resolución no fue aprobada, ya que se obtuvieron 17 votos a favor, 0 en contra y 11 extensiones, cuando se requería una mayoría absoluta. En el Consejo organizado este miércoles 31 de julio, 5 delegaciones estuvieron ausentes. La reunión fue convocada por 12 países, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Entre los países que se abstuvieron de tomar una decisión sobre el tema se encuentran Brasil y Colombia, que han adoptado posturas polémicas frente a la situación en Venezuela debido al régimen acusado de manipular las elecciones, según la oposición liderada por María Corina Machado. Sobre el tema se pronunció el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien en su cuenta de X digo, el voto de Colombia hoy en la OEA es una vergüenza.